Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en la histórica cantina El Tenampa, donde realizaremos una emisión de La Otra Aventura y dedicaremos estos minutos a las letras de la independencia. Fue Ignacio Manuel Altamirano quien dijo que en las guerras de independencia la fe es lo primero, pero la acción es lo que hace útil a esa fe. Eso dijo Altamirano, sin ella esta virtud no vale nada. Esta noche hablaremos de las letras de la independencia, de algunos de los periódicos de combate que se escribieron en ese tiempo, de algunos de los primeros periodistas combatientes, de Matamoros, de Lizardi, de Severo Maldonado, de José María Cos, de Andrés Quintana Roo. Quédese aquí unos minutos, serán letras de la independencia. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era probablemente La Vida Misma. Estamos pues en La Otra Aventura. El paisaje de las letras de la independencia entrega la cifra de un mito fundador. Escribir es construir, proclamar, arengar, subvertir. Despertar a la independencia significó inaugurar un género, asistir a un nacimiento. El periodismo político. El centro motor fue la prensa. No hay prosa o poesía que no pase sus armas por el sueño fundador de la ilusión independiente. La prensa, esa prensa insurgente, es el primer momento impreso de esa violencia fundadora. Lo que ha llegado hasta nosotros como tal son papeles sueltos, hojas volantes que llaman a la guerra, hacen proselitismo y aluden a un nuevo monumento, el patriotismo. Y más que contener un pensamiento político, estos documentos son informes de guerra, movimientos logísticos. La prensa insurgente se divide entonces en dos periodos. Le cuento cuáles son. El primero arranca con el levantamiento de Hidalgo en 1810 y termina con el fusilamiento de Francisco Javier Mina en 1817. El segundo narra la negociación de las fuerzas insurgentes y sus derrotas, es decir, abre con el plan de Iguala y se apaga con la consumación de la independencia. Al primero lo alimenta el mito del enciclopedismo y los filósofos franceses. Al otro lo abruma la presencia definitiva de Agustín de Iturbide, consumador, militar diestro y monarca y gran negociador de la rebelión. En su ensayo sobre la prensa del siglo XIX, la historiadora Nicole Girón apuntó que el periodismo colonial había sido burocrático por el punto de vista de sus hacedores, oligárquico por la clase social a la cual se destinaba y no pudo ser popular, aunque lo hubiera deseado por el analfabetismo imperante. Existir entonces equivale a un acto de fe, plegaria y protesta. Esta es la premisa de los insurgentes. El camino que va del grito de ese Washington mexicano a la caída de Mina, en el norte del país, está regido por el grito guerrero, el ímpetu redentor y el éxodo revolucionario. No hay escritura, sino piezas militares. No hay proclamas y arengas. Los principios de la literatura al servicio de la guerra. Una antología de los textos de esta prensa entrega la forma de una época épica esforzada. La certidumbre de sus escritores es propiedad exclusiva de la epopeya. Participan en sus batallas, toman ciudades, defienden heroicamente puestos estratégicos, sufren derrotas, presencian fusilamientos. A ese llamado acuden Francisco Severo Valdonado, José María Cos, Andrés Quintana Roo, Francisco Velasco, Fray Servando Teresa de Mier, José Manuel Herrera y José San Martín. El fondo de la batalla es una ceremonia ordinaria, principio mítico y embrión. Le cuento entonces. Severo Valdonado, uno de estos periodistas combativos de la independencia, espera la entrada triunfal de Hidalgo a Guadalajara y entre masas de indígenas y mestizos funda el Despertador Americano. Esto ocurre en 1810 y 1811. Poco tiempo después, cuando Calleja recupera Guadalajara, Severo Valdonado defecciona y prepara la antípoda de El Despertador, el telégrafo de Guadalajara. José María Cos, otro de los grandes periodistas combativos independientes, construye con pedazos de madera los tipos del nuevo periódico y utiliza Íñigo por tinta y publica entonces El Ilustrador Nacional. Esto ocurre allá en el año de 1812. Luego, con Quintana Roo y Francisco Velasco, escribe El Ilustrador Americano, 1812-1813. Para entonces, las esposas de los Guadalupes contrabandean una pequeña imprenta hasta llegar a Atizapán, de donde saldrá Azul Tepec. Andrés Quintana Roo prepara entonces el Semanario Patriótico Mexicano, 1812-1813, junto con Cos y Velasco. Entre sus números se incluye uno de los pocos documentos de ideas políticas que conozca la prensa insurgente, la carta de un americano a un español, de Fray Servando, Teresa de Mier. Después de la toma de Oaxaca, Morelos le encomienda a Herrera la redacción del Correo Americano del Sur, al que después llegará Bustamante. José San Martín, ayudado por Quintana Roo, edita la Gaceta del Gobierno Provisional Mexicano de las provincias del Poniente. Año, 1817. Al final del viaje, Joaquín Infante es el redactor del boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana. De orilla a orilla hay una idea territorial que paralelamente al movimiento se deprime a lo largo de las publicaciones. Primero quiso ser nacional, americano, en el clímax de la revolución. Después fue Correo del Sur, más tarde de las provincias del Poniente. Y cuando la rebelión se extingue, se vuelve una división auxiliar de la República. En esa pequeña geografía nacen y se apagan los papeles insurgentes. Miren ustedes, tengo aquí algunos, solo algunos libros que tratan sobre las letras de la independencia. Hemos hablado ya alguna vez de ellos, pero he vuelto a traerlos. Se trata de la Antología del Centenario, un estudio documentado de la literatura mexicana durante el primer siglo de independencia. Fue realizada, escuchen ustedes quién, Pedro Enrique Sureña y Nicolás Rangel, ni más ni menos. Se trata de dos tomos publicados por la CEP, yo no sé si se consiguen todavía, en donde usted tiene el cuerpo completo de lo que es la literatura en el primer siglo de la independencia. Luego este libro que tengo aquí es un clásico, lo publicó el Colegio de Michoacán y el Gobierno del Estado de México. Once ensayos de tema insurgente del gran historiador y estilista, diría yo, Luis González y González. Este libro también puede conseguirse en las obras completas de Luis González que publicó el Colegio Nacional con magníficos prólogos. Luis González se acercó a la historia como muy pocos lo han hecho entre nuestros historiadores. Hemos hablado de Lizardi. El tomo 9 de las obras completas que publicó la UNAM hace unos años contiene, desde luego, pues algunos de los libros más importantes. El Periquillo Sarniento, Noches Tristes y Día Alegre. Este tomo 9, debidamente prologado y anotado, es fundamental si quiere usted acercarse a las letras de Lizardi. Literatura de la Independencia. Les cuento esto. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes publicó en 2010, lo que hoy es la Secretaría de Cultura, El Despertador Americano. Sí, efectivamente, recuperó todo ese periódico. El Correo Político Económico de Guadalajara. Se trata de una recuperación de la publicación que circuló entre el 20 de diciembre de 1810 y el 17 de enero de 1811, como acabamos de contarles a ustedes, y cuya edición estuvo a cargo de Severo Maldonado. Alfredo Ávila realizó una introducción para poner en contexto la recuperación de esa publicación. Francisco Severo Maldonado se formó, como hemos dicho, en el Seminario Conciliar de Guadalajara en septiembre de 1810. Se desempeñaba como cura de mascota y se trasladó a Guadalajara en cuanto recibió noticias del arribo de las fuerzas insurgentes. El 29 de noviembre se entrevistó con Miguel Hidalgo, quien lo comisionó para publicar precisamente El Despertador Americano, en el Correo Político Económico de Guadalajara, con el objetivo de dar a conocer las intenciones del movimiento que encabezaba y procurar atraer partidarios. Se tiraron siete números de cerca de dos mil ejemplares cada uno según las investigaciones. La propaganda en favor del movimiento se puede percibir en los textos que dispuestos para ser leídos en voz alta y en los titulares pueden decir esto. A todos los habitantes de América, a los americanos que militan bajo las banderas de los europeos, americanos compatriotas muy amados, oíd la voz de la razón, decía. El objetivo de Maldonado era claramente que los criollos, pues, se hicieran cargo del gobierno de su patria, conservar la religión y recobrar nuestra natural libertad e independencia. Esta publicación tuvo tal resonancia que las autoridades virreinales se apresuraron a retirarla de la circulación. Pero, de cualquier manera, la propaganda de los insurgentes siguió difundiéndose pese a sus derrotas militares. Por lo anterior, apareció entonces el telégrafo de Guadalajara, como acabamos de contarles a ustedes, desde el cual se procuró desprestigiar la rebelión. Sin embargo, el impacto que ya había causado el despertador americano ya era absolutamente inevitable. No tuvo más vuelta atrás. Eso es lo que ocurrió. Ahora bien, uno de los grandes momentos de la literatura de la independencia, José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, nació durante lo que podría llamarse la Belle Époque novohispana en 1776, y su primera imagen familiar reproduce los conflictos, precisamente, de los cultos de Nueva España. Desempleo y ausencia de oportunidades fueron las herramientas de un médico que emigra a la provincia de Tepozotlán para ejercer un modesto puesto en el colegio del lugar. Y apenas aprende a leer el hijo, es decir, Lizardi, lo mandan a la Ciudad de México, a la casa de un maestro que le enseñe el saber latinizante de los clásicos. Más tarde ingresa al colegio de Sanil de Alfonso para cursar filosofía. El tejido de la obra de Lizardi muestra la trama de una larga tradición, una amplia crónica de la Nueva España. Relatos y opiniones del gobierno, de sus leyes, de la ciudad y sus habitantes, de sus malestares, de sus lugares, y al fondo, una aspiración directora. Descubrir, develar la esencia mexicana, las costumbres que perfilan una nueva atmósfera nacional. De eso tratan, pues, la gran obra de Lizardi, el periquillo sarniento, y los periódicos que redactó en todos esos años. Lizardi es una de las llaves para conocer a la Nueva España en el momento de la rebelión de Independencia. Murió en 1827, años después de la consumación. José Joaquín Fernández de Lizardi. Como toda la semana, sucede, encontrará aquí, en esta ventana, que en realidad hoy es, como ya le dije, el Tenampa, la histórica y tradicional cantina de la plaza de Garibaldi. Usted encontrará, entonces, un lugar por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases máximas. La historia es la novela de los hechos. La novela es la historia de los sentimientos, el vetios. Hemos llegado al final de esta misión y esta aventura. Como le decía, quiero agradecer al Tenampa que haya recibido a la producción de La Otra Aventura. Soy Rafael Pérez Galli y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro.